Nuevamente la información internacional que llega desde Rusia, ese país continúa bombardeando posiciones sirias. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes que los bombardeos a los que denominaron selectivos lograron la destrucción de 53 instalaciones del autodenominado Estado Islámico en Siria en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, tropas sirias respaldadas por la aviación rusa libraron combates contra grupos rebeldes mientras que Estados Unidos dejó caer desde el aire toneladas de municiones para otros grupos insurgentes. En Luxemburgo los cancilleres de la Unión Europea urgieron a Rusia a detener sus ataques y declararon que una paz duradera en Siria es imposible sin que cambie el actual gobierno del presidente Al-Assad. Gracias por ver el video.